¡Hola amiguitos! ¡Esto es Diki, Duki, Dariel! Y el día de hoy voy a convertir mi búnker en una aldea navideña. ¡Yay! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Lo primero que necesito es... ¡Ya sé! Ir de compras para adornar. ¡Vamos por los materiales! En este mercadito seguro encuentro lo que necesito para adornar. ¡Mini Friolinchuelo! ¡Mini Friolinchuelo! Huele como a hierbita fresca. La idea que tengo para el heno es tirarlo en todo el piso y que parezca nevado solo que necesito unas cintas así como pipi las cintas pero no, no puedo tendré que llevármelo así esto es imposible de llevar estos lentes están padres son los de Pro y si vamos por un reno de los que prenden o un farol o algo que tenga muchas luces ¡vamos! disquiduqui oh que divertido es haciendo mis videos los voy a entretener disquiduqui oh que divertido es jugar con lindos juegos que yo inventé un arbolito navideño un arbolito navideño de led la torre y fel un muñeco de nieve miren cascanueces lo voy a empujar este es el indicador pequeño accidente pequeño accidente tenemos todo listo extendemos todo nuestro eno ayúdame por favor señor caos para acá señor caos no para allá ya llegó mi segundo ayudante tú del lado derecho y yo del lado izquierdo mi muñeco de nieve va a ir de este lado mi muñeco de nieve va a ir de este lado qué sombrerote mis compadres compañeros ya se cansaron ya me dejaron solo mi muñeco de nieve tiene frío le voy a poner su bufanda el señor caos está de caos ya quitó todo el eno le quiere quitar los botones al muñeco de nieve piensa que las popis de friolín son gelatina tengo una gran idea y si lleno mi alberca de gelatina vale que sea gelatina navideña lo primero que voy a hacer es llenar de agua mi piscina con la tierra que hay al fondo de mi piscina no va a parecer gelatina va a parecer chocolate agregamos los polvitos mmm huele a fresa y mezclamos esperamos unos minutos en lo que se forma nuestra gelatina mientras voy poniendo las luces de nuestra aldea dikiduki necesito ayuda friolín ven compañero jala este extremo jala este más, más, más para allá ya falta poco friolín sigue jalando y así quedo iluminada mi aldea de este lado está mi piscina de gelatina de este otro un muñeco de nieve gigante por acá está mi búnker bajo tierra y aquí están mis lámparas mágicas prenden cuando yo quiero que las apachurro pues bien chiquitines si quieren que pasen 24 horas en mi piscina de gelatina 24 horas debajo de mi búnker 24 horas abrazando mi muñeco de nieve mmm 24 horas en mi aldea navideña lleguemos a 25 mil likes en este video pues bien chiquitines si les ha gustado este búnker bajo tierra darle un super ultra mega poderoso muñeco de nieve gigante y suscribirse al canal de Diki Duki Alberca de Gelatina adiós 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 Diki Duki Diki Duki